¡Han sido cuatro años de esperas que de verdad, Mario, han merecido la cuina! Estamos prendiendo velita para que llegue este momento, y está acá, y estamos en Brasil! Estamos en Brasil, realmente estamos esperando lo que puede ser el comienzo por una ceremonia espectacular, porque nunca sabemos lo que va a pasar antes de que comience el primer partido. Siempre nos sorprenden los organizadores, y siempre sale de la mejor manera. Hola amigos, yo soy Jules, y hoy llegamos al Mundial Brasil de esta serie Colombia rumbo a Brasil 2014. Pues bueno, los grupos no quedaron como en la vida real, pero lo prometido es deuda, y vamos a jugar este Mundial para cerrar esta historia alterna. Y pues bueno, quiero dejarlos entonces con la introducción del primer partido Colombia-Inglaterra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con Mario Jempes, Fernando Palomo. El Mundial sigue con nosotros el partido en esta fase de grupo que nos llama la atención, Mario. A él le abrimos las puertas. Sí señor, realmente un partido muy interesante, de dos grandes selecciones. Es del estadio Mineirao, que será también sede del fútbol durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Marito, el esplendor de un escenario remodelado para la Copa. Sí, todos los estadios han sido así, le han lavado la cara, otros nuevos, pero este es uno de los más bonitos. Juega la selección Colombia ante Inglaterra. Hola, ¿cómo están? Por Mario Jempes, Fernando Palomo. No arranca para Colombia el camino en el Mundial. Si Colombia demuestra en este comienzo de la competición, en la fase de grupo, lo que hizo en la clasificación, no va a salir. Bueno amigos, en la nómina no tenemos muchas novedades. Aquí Valdo Mosquera lo convoqué para el Mundial, debido a que está en mejor nivel que otros centrales. De resto, la formación es la que conocieron durante toda la serie. Nos enfrentamos contra una Inglaterra muy buena, con jugadores jóvenes y experimentados. Hay que tenerle mucho cuidado a los tilos de larga distancia del Amparo de Gerard, son buenos. Vamos, va a ser un equipo que va a jugar a la velocidad, porque es rápido. Pues bueno, vamos a jugar con nuestra formación personalizada. Y bueno, no voy a comentar el partido para que lo disfruten. Creo que va a ser mejor así, voy a comentar solo las jugadas importantes. Linton Baines Wayne Rooney Freddy Warin Y el traslado que queda con rival ¡Qué gran ocasión! Un regalito para la defensa Se abre el paso y puede ser una oportunidad ¡Gran intervención! ¡De volea! ¡Eno! ¡Le pegó un bombazo! Adam Lalana Van en el cuerpo a cuerpo por el balón Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse Se abre el paso y puede ser una oportunidad Sánchez Carlos Sánchez Ahora Paula Aguilar Juan Camilo Zúñiga ¡Qué bien cómo se juntan! Recibe apoyo Juan Camilo Zúñiga Se abre el paso y puede ser una oportunidad ¡Excelente! El defensa ha aparecido como Salvador en el fondo Pablo Armino Ahora Paula Aguilar Se abre el paso y puede ser una oportunidad Juan Cuadrado Freddy Warin Ahí perdiendo la posición de la pelota Abel Aguilar Linton Baines Wynne 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 Muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta James Milner Radamel Falcao Leighton Baines Jill Jones Ashley Young Steven Gerrard La oportunidad que les acaban de quitar estaba en el side Mario Yepes Pablo Armino Se abre el paso y puede ser una oportunidad Mario Yepes Rápidamente devuelve la pelota Pablo Armino Freddy Warin Abel Aguilar Juan Camilo Zúñiga Jill Jones Radamel Falcao Se va a hacer un festival de goles este muchacho Ashley Young Ashley Young Ashley Cole Steven Gerrard Adam Lallana Entra el jugador y quizá tenga una Leighton Baines Rooney Se le han robado fácil Ashley Cole Ahora Paula Aguilar Se abre el paso y puede ser una oportunidad Se le escapa Adam Lallana Adam Lallana Y arranca el choque por la pelota El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0-0 Dificil tarea para los técnicos ahora en el vestuario La charla técnica será seguramente muy puntual No se han sacado diferencias Yo creo que acá el que puede llegar a sacar diferencia y que se puede equivocar en defensa Bueno, se acaba un primer tiempo tenso Con una Inglaterra a la que he tratado de no darle espacio, se aceptó esta oportunidad La única que ellos tuvieron Y bueno, yo creo que he estado más cerca Me ha faltado buena definición como esta de cuadrado y algo de suerte Yo creo que, bueno, como ven, la forma de los jugadores está baja La de toda mi banda izquierda Lo cual es algo incómodo para este partido Bueno, jugamos el segundo tiempo igual Yo creo que puede llegar al gol con algo más de paciencia Es cierto, para ganarle a la máquina de clase mundial se necesita paciencia Aprovechar las oportunidades que tienes Y no cometer errores prácticamente Aunque hay otros truquitos ya más prácticos Los cuales si quieren Les puedo hacer un video de cómo hacerlo Que me han servido Ahora pues Me han servido a mí Pero hay que hacer otras cosas No cometer errores Bueno, los dejo con el segundo tiempo A ver qué pasa James Milner Steven Gerrard Adam Lallana Wayne Rooney Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Llega y se queda con la pelota Pablo Armino Pablo Armino Ashley Cole Walker Adam Lallana Ahora Paula Aguilar Juan Cuadrado Pelota buscando a Radamel Falcao ¡Vaya manera de sacar el varón desesperado! ¡Vaya manera de sacar el varón desesperado! Ashley Young Ashley Cole Pésima ejecución en el traslado Y el balón que se va Intentando romper el empate El técnico está ordenando un cambio Abel Aguilar Abel Aguilar Radamel Falcao Ahí tiene compañero con quien tocar Ahí la tiene Puede tocar o hacerla solo Kyle Walker 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 Buena presión del defensa Se le terminó la cancha Con el empate en la pizarra El técnico decide realizar Un cambio Freddy Guarindo Radamel Falcao Gana muy bien por afuera Rodríguez El fútbol no es todo con pelotas Se le está moviendo sin ella Ahora que tienen el varón Hay que empezar a jugar Bueno Me demoré haciendo cambios Porque vi al equipo bien Pero creo que es hora De sacar a un jugador Que lastimosamente Me llegó bajo de forma al mundial Que fue James Rodríguez Bueno Lo voy a meter por un jugador parecido No juega por esa banda Por lo general Juega por la derecha Como dice ahí Pero Vamos a darle la oportunidad A Juan Fernando Quintero En el juego Tiene Es un buen jugador Pero James es mejor Igual que pues en la vida real Y bueno Vemos que a Inglaterra La tenemos algo controlada Pero ellos también Nos han impedido la llegada Es un partido bastante interesante Lástima que no haya habido goles Pero todavía Pero Pero Bastante reñido Sánchez Rooney Necesita cruzar bien la pelota Se ha quedado con el balón Sobre la banda El árbitro Dice falta A ver si al técnico Le funcionan las cosas Metiendo un hombre Para cambiar el resultado Pablo Armino Ahora Paul Aguilar Abel Aguilar Juan Cuadrado Jack Wiltshire Es el día de los albañiles Buena pared James Milner Se lucha por la pelota La ha mandado a cualquier lado Se abre paso Y puede ser una oportunidad Y me acabo de salvar Gracias a David Ospina A San David Excelente arquero Pero bueno Inglaterra me está llegando Y yo no estoy haciendo nada Es hora de cambiar la formación Voy a irme con dos delanteros Para lo cual voy a Reorganizar aquí un poquito Un poco Solo dejar un volante De contención Que sería Aguilar Ya que Sánchez Está abajo de forma Ya que está abajo de forma Será el que sale Por uno de los delanteros Bueno Está difícil la elección Cada uno tiene unas Características muy comunes Y bueno Entra Jackson Martínez Voy a meter a Carlos Darwin Quintero Yo sé que él no está En la selección Y pues no es muy famoso Pero es que es muy rápido Y es un jugador Que puede desequilibrar Por su velocidad Y por su habilidad Entonces Vamos a meterlo A ver si alcanzamos Aunque el cambio es muy tarde Yo sé Minuto 87 No creo que alcancemos A hacer mucho La verdad Freddy Guarín Juan Quintero Radamel Falcao Jack Wiltshire Wayne Wooney Dos movimientos Desde el banco El técnico busca mejorar El técnico que hace Dos cambios Buscando Mejorar el funcionamiento De su equipo Mario Retrocedamos el tiempo Y vamos al resultado Del sorteo Cuando veía en el cruce Decían Muchos analistas Este partido se gana Después se puede Empatar o perder Y se define el tercero Pero cuando En el primer partido Ya perdés puntos El análisis es otro Bueno Es que hay que mirarnos Porque realmente Antes de los partidos Nos va sumando De tres De a uno Pero ahora La verdad Lo tenés que demostrar Dentro de la cancha A nombre de Mario Quempez Fernando Palomo Les quiero agradecer Por haber prestado Su atención En la transmisión De este encuentro Será hasta la próxima Gracias Bueno Es verdad Solo conseguimos un punto Pero fue contra Nuestro rival Más difícil De este grupo Que es Inglaterra Ya después Nos enfrentaremos Con Sudáfrica y China Donde esperamos sacar Por lo menos Seis puntos Para lograr Clasificar a octavos Pues bueno El equipo jugó bien Excepto el segundo tiempo Donde le dimos Algo de espacio En Inglaterra Pero gracias a Dios Ahí estaba San David Ospina Para salvarnos Y la figura del partido Mario Yepes Que defendió muy bien A pesar de su Entre comillas Lentitud Vemos que fue buena idea Meterlo A pesar de estar Bajo de forma Y pues bueno Nuestros delanteros No pudieron hacer mucho Con la defensa de ellos Que fue muy buena también Vemos que Sudáfrica ganó 4-0 a China Y será nuestro próximo rival De vencerlo Pues ya tendremos Una ventaja muy importante Sobre el club Pues bueno Esto es todo por el video de hoy Si les gusta No se les olvide Me gusta en el video Y suscribirse a este canal Quiero invitarlos Mañana tenemos Un análisis en vivo De los 23 convocados Por Peckerman Para el mundial De este año Y quisiera ver Sus comentarios Y su opinión ahí Yo soy Jules Y esto es todo por hoy Chao Y esto es todo por el video de hoy Y esto es todo por el video de hoy